Bien, muy buenos días amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a DedeTaller número 66. Bienvenidos un sábado más a DedeTaller, que es el programa donde conversamos de tecnología todas las semanas con expertos en el área. Hoy día vamos a hablar de Colan, que es un lenguaje súper interesante. Permítanme, voy a decir acá. Creado por Google hace un tiempo, hace seis años si no me falla la memoria y con unas características súper, súper interesantes que les van a encantar. Yo no voy a hablar del tema, solamente hago la presentación, así que le doy la bienvenida a los miembros del staff. Alexis, Daniel, Rafa, ¿cómo les va? Hola, hola, muy bien, muchas gracias. Soy súper contento por hablar de un tema que actualmente me está apasionando realmente. Me gusta muchísimo este tema de Go y chévere poder hablar hoy de ese tema. Fantástico. Hola, Álvaro, hola, Alexis. Hola, gente del futuro. Es agradable estar en este taller y contarles, si es que no saben ya, que Go es un lenguaje de programación de propósito general y de código abierto que facilita la creación de software simple, confiable y eficiente, que es lo más importante. Pues yo estoy encantado de seguir aprendiendo aquí en el taller y un tema como este del que yo realmente no sé demasiado, ¿no? Así que hoy voy a aprender mucho sobre este tema, ¿no? Encantado. Bien, antes de comenzar con el tema de hoy que es Go, que es un lenguaje súper chévere, Rafa, cuéntanos cómo va el curso. ¿Nos querías contar algunas cositas? Efectivamente, ya ha terminado la tercera semana del curso. Recordad que el curso de marketing desde cero, bueno, pues tenemos lunes y miércoles teoría práctica y aplicamos en un caso real todos los viernes. Esta semana hemos visto AdWords, una parte teórica, incluso hemos hecho dos parciales de un examen de la certificación oficial de AdWords. También hemos visto un poco de social media con muchos numeritos, con hojas de cálculo y este viernes hemos aplicado todo lo que habíamos hecho en teoría en una práctica, en un ejemplo. Hemos utilizado SEMRAS, hemos utilizado el Keyword Planner y, bueno, las hojas de cálculo para de alguna forma tratar de planificar y de quitar incertidumbre a nuestra campaña en AdWords que ya veremos durante esta próxima semana, la última del curso. Vamos a ver los resultados. Y para esta semana vamos a ver Facebook Ads, veremos publicidad en las redes sociales, principalmente en Facebook y también vamos a ver un poco de email marketing y cómo van a hacer un CRM, etcétera, etcétera. Y el viernes, bueno, pues la práctica final, donde vamos a ver todo lo que hemos hecho y cómo ha ido evolucionando. Y eso es lo que hemos hecho esta semana y lo que queda por hacer la siguiente. Fantástico, súper chévere. Bien, bueno, yo los voy a dejar en el uso de la palabra porque yo hoy día no tengo mucho en qué aportar, más bien voy a estar tras la palina viendo comentarios y viendo algunas cosas. Así que, bueno, lo dejamos con Alexis y Daniel que son los expertos aquí en el tema de Go. Todo suyo. Vale, perfecto. Bueno, ¿qué les podemos contar de Go. Go? Es un lenguaje de programación creado por Google, donde ellos querían solucionar algunos problemas de eficiencia en sus aplicaciones, pero el tema de estar escribiendo código donde tenías que estar escribiendo demasiadas líneas de código para resolver un problema y que se volviera eficiente no les gustaba muchísimo. Entonces comenzaron a traer las mejores características de muchos lenguajes de programación, se basaron en muchos lenguajes de programación como C, como Pascal, etcétera, para poder hacer un lenguaje de programación que fuera muy rápido de aprender, muy rápido de codificar y que también fuera muy eficiente al momento de su ejecución. Entonces crearon este lenguaje de programación llamado Go, que en internet es muy fácil buscarlo como Golan, porque la palabra Go es demasiado genérica. y comenzó como un proyecto de un grupo de Google, pero comenzó a crecer muchísimo y actualmente muchas empresas lo están utilizando debido a que les ha ahorrado millones de dólares en arquitectura de hardware. Es decir, con este lenguaje de programación te permite ahorrarte mucho consumo de recursos de máquinas y eso hizo que empresas como Uber se ahorraran muchos millones de dólares reduciendo su arquitectura de hardware en una gran cantidad. Go es un lenguaje de programación realmente sencillo de aprender, muy sencillo de aprender. Si tú ya sabes programar en cualquier otro lenguaje, te aseguro que te va a ser muy sencillo de aprender, porque su lenguaje es sencillo, son estructuras y funciones que tienes que estar llamando dentro de algunos paquetes y listo, ya esos paquetes los intercambias con otros paquetes y comienzas a ejecutar tus aplicaciones. Entonces, es realmente lindo la forma en que podemos desarrollar aplicaciones con Go. Entonces, esa sería como la introducción general. En el chat, lo que en el chat, lo que gatito ATK, dice que si Go, pregunta que si Go es multiplataforma. Entonces, como es un lenguaje compilado, nosotros podemos generar un .exe para que se ejecute en Windows, podemos generar un binario para que se ejecute en los sistemas Linux, de manera que podemos decir que sí, es multiplataforma. Y no solamente generar el ejecutable para el sistema operativo, sino que allá también podemos desarrollar. Y desde un sistema operativo, podemos exportar ejecutables o generar ejecutables para los demás sistemas operativos. De tal manera que sí, es multiplataforma. Esto es muy chévere, porque como es un lenguaje compilado, pues entonces en principio nosotros diríamos, bueno, tengo que tener el código y pasarlo a Linux para poderlo compilar en Linux, o tengo que pasarlo a Mac para poderlo compilar en Mac. No. Desde tu sistema operativo en el que tú estés trabajando, compilas para los diferentes sistemas operativos. Entonces, te rinde muchísimo, de verdad. O sea, tú no tienes que estar instalando una máquina virtual para compilar tu aplicación para otro sistema operativo, desde tu mismo Linux compilas para Windows o para Mac, desde tu Mac compilas para Linux o para Windows, etc. Entonces, súper sencillo. Y Go es joven. O sea, Go no tiene mucho tiempo de haberse creado. Eso fue lanzado oficialmente en noviembre de 2009, de tal manera que no significa que, digamos, esté muy verde. Está en su punto, mejor dicho, en su punto de cocción para que ustedes lo prueben. Y vean que es muy chévere. Ustedes se van a dar cuenta, si ven, no sé si Alexis tiene por ahí, el enlace de Tiove, para que vean el ascenso que ha tenido este lenguaje y ya está dentro de los primeros 20 lenguajes de programación más populares. Mira, aquí estoy compartiendo mi pantalla, donde en Tiove vemos que actualmente, a noviembre de 2016, Go se ubica en la posición número 13. Pero miren que él comenzó, estaba más allá del puesto 50, dentro de los lenguajes más populares. Pero este año, 2016, ha subido, o sea, exponencialmente sus puestos. Realmente ha subido exponencialmente sus puestos. Actualmente se encuentra en el puesto número 13. Y es que aplicaciones como Docker, que está hecha en Go, hacen que la popularidad de Go haya subido increíblemente. Entonces, es un lenguaje donde no es un lenguaje del hype del momento, sino que es un lenguaje que de verdad lo están utilizando las empresas porque saben que su eficiencia les ayuda a ahorrar costos, tanto en desarrollo como en producción. y eso es algo supremamente importante. El dinero es uno de los factores más importantes al momento de elegir un lenguaje de programación. Y Go se ha ganado su puesto por su forma de aprender, que es una curva muy cortica, y por su eficiencia. Entonces, definitivamente, este lenguaje es un lenguaje que promete. Es un lenguaje que promete actualmente. Voy a pasarme acá. ¿Qué preguntas más hay por acá en el chat? Go, como lo dije al inicio, es un lenguaje de propósito general, de tal manera que se puede usar para desarrollar web, para hacer aplicaciones independientes, o sea, binarios independientes que hagan determinadas tareas. Pero para lo que más me gusta a mí es para hacer APIs de backend, para desarrollo web. Es supremamente rápido comparado con otros lenguajes, porque es compilado. Y es muy, muy fácil de escribir, con pocas líneas de código, nada verbosas, comparados con algunos otros lenguajes, que no voy a nombrar porque también tienen sus ventajas. Pero, es más, Alexis, ¿qué le parece si mostremos código? Porque es que en el código es donde se ve la cosa bonita. ¿Qué tal parece si hacemos un servidor de páginas web estáticas con menos de 15 líneas de código? Adelante. Bien, entonces, permíteme, porque me cogiste así como improviso, la verdad no lo tenía preparado. Pero, ¿qué tal si antes de mostrar un servidor web que va a haber 15 líneas de código o menos, hagamos un hola mundo. La primera vez que vemos un lenguaje de programación, solemos hacer el hola mundo, ¿verdad? Ah, ok, ok, ok. Y para hacerlo, ustedes ni siquiera tienen que instalarse Go en su sistema. Ya existe una herramienta web en la que ustedes simplemente escriben código y ahí mismo lo compilan para que practiquen, para que aprendan este lenguaje de programación. Correcto. En el chat estaba preguntando que cómo lo instalan. No necesitas instalarlo para probarlo en este momento. Váyanse ya mismo a la página play.golan.org. Les voy a dejar enlace aquí en el chat. Voy a compartirles mi escritorio en este momento. Creo que ya lo ven. ¿Me confirman, por favor? Sí. Ah, espérate. Sí, sí, sí. Bien. Esta es la página que el Excel les ha dicho, al que está en el chat. play.golan.org. Aquí ustedes simplemente escriben su código, que lo que ven acá recién ahora en la página es precisamente el Hola Mundo. Pero, a ver, coloquemoslo en español. Nosotros somos latinos. Hola Mundo. Miren lo sencillo que es escribir un Hola Mundo. Yo ahora aquí le doy en este botón, Run, y aquí abajo me aparece el resultado. Hola Mundo. Entonces, se importa un paquete llamado FMT, que es el que se encarga de escribir en Corsola, entre otras cosas, y se llama su método Prinal N. Y ya está. Hola Mundo. Y con esto se genera un ejecutable que, pues, podemos utilizar en cualquier parte. Sin embargo, ustedes dirán, bueno, pero ahí en la página no veo ningún ejecutable, no veo cómo descargar mi .exe para mi Windows. Y es que esto es para practicar. Esto es para que ustedes vean la salida del código que ustedes generan acá. ¿Sí? Ya si ustedes quieren generar sus ejecutables, sí tendrían que instalar Go en su sistema, que tampoco es nada difícil. Solamente bajar algo y siguiente, siguiente. Para Windows. Y para los otros sistemas operativos, pues, ya iremos viendo los pasos dentro del curso que viene próximamente en Escuela Digital de Go, de GoLand. Y ustedes van a ver detalladamente cómo se hace en cada uno de los sistemas operativos. pero no les voy a espoilar más. Ya me están ganando las orejas para acá. Ok, bueno. Alexis, les doy la palabra. Vale, súper. Ya hicieron su primer Hola al Mundo, ¿verdad? Es supremamente sencillo. Miren cómo es de pequeñito el código y cómo con poquitas líneas de código podemos hacer cosas espectaculares. Entonces, si quieres vamos a hacer un pequeño servidor web. ¿Vale? Voy a hacer por acá. Espérame un segundito. Me voy. Voy a hacer un poquito más grande la letra. Bien. Voy a hacer un archivo, un index.html muy sencillito. Voy a abrir Atom. Ah, pero mi Atom se va a demorar un poquitico. Mientras abre Atom, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un index.html y vamos a generar un servidor, un servidor web que nos sirva ese HTML, pero el servidor web va a tener menos de 10 líneas de código. Va a ser muy, muy, muy pequeñito. Entonces, ese servidor web ya no vamos a necesitar un Apache, ya no vamos a necesitar un Nginx, no vamos a necesitar un servidor web externo para poder servir nuestras aplicaciones, para poder servir nuestras páginas web estáticas, sino que con el mismo lenguaje de programación de Go vamos a crear un servidor web. ¿Ok? Entonces, espérenme un segundito por acá. Lo primero que voy a hacer es crear un folder que se llame public, donde voy a crear mi archivo in... ¿Ok? Acá en el HTML, ¿cómo estará esa letra? Voy a cerrar esto por acá. Bien. Hola. No, mi... Mi... Listo. Vamos a crear un servidor web que me permita servir estos archivos index.html. ¿Listo? Entonces, lo único que voy a hacer acá es crear un nuevo archivo que se llame main.go. Crear la información que necesito. Todos los archivos en Go deben pertenecer a un paquete. Vamos a crear, por ejemplo, paquetes de HTTP. Más pequeñito aún así, voy a utilizar una librería de un tercero que en realidad está escrita con Go, pero es... y... y voy a crear mi... voy a crear acá un router y a ese router lo voy a decir a mi página web en... la ruta de el slash que sería el index. Lo que quiero que haga es esto, que sirva a ese directorio que tiene todos mis archivos HTTP... todos mis archivos HTML, perdón. No les voy a explicar qué es lo que estoy haciendo específicamente, pero lo que quiero es que vean cómo con tan poquitas líneas puedo crear mi servidor. un momento. Creando un servidor en la dirección de donde va a escuchar el puerto para escuchar va a ser el 60 para pruebas y mi handler va a ser este router. ¿Listo? 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 Aquí me salieron 16 líneas sin los espacios requeridos pues serían como unas 14 líneas vamos a ver si no tengo errores de typo creo que no tengo más errores ahí el linter me está sacando un error pequeño pero no lo veo a ver vamos a compilar porque Go es un lenguaje compilado entonces vamos a compilar a ver si me saca un error parece que no pongo a ejecutar bueno aquí me faltó un mensajito diciendo que ya está ejecutándose pero voy a abrir acá un navegador permítame ya se los llevo por acá es no puedo arrastrar la ventanita cuando tengo abierto aquí está entro a localhost 2.8080 y ya tengo un servidor web que me sirve todos los archivos html funcionando con cuántas líneas de código veamos por acá 17 líneas de código quitando los espacios que el linter me genera menos de 14 líneas de código entonces vean qué tan fácil hicimos un servidor web en menos de 5 minutos con este lenguaje de programación espectacular no necesitamos absolutamente nada más no necesitamos apache no necesitamos nginx él nos genera un ejecutable y ese ejecutable lo ponemos a correr y ahí tenemos todo nuestro servidor de archivos web qué tal muy chévere pero entonces puede que alguien diga ah pero miren todo ese montón de líneas de todas maneras yo no más en otro x lenguaje solamente escribo eco y ya tengo mi hola mundo y ya es web y ya sirve y no sé qué y es que resulta que se puede reducir todavía más y les voy a hacer la demostración o sea el código que ha hecho Alexis es bastante eficiente funciona de hecho es la recomendación cuando uno ya conoce algunas de esas características del lenguaje como traerse paquetes de tercero etc pero ahora mi versión la versión corta en la que no sabemos absolutamente nada y queremos hacer nuestro primer servidor de archivos estáticos con poquitas líneas de código también por supuesto entonces voy a compartir desde mi pantalla en este momento compartir pantalla me avisan por favor cuando ya le estén viendo ya se ve ok todavía todavía lo ven ¿verdad? acabo de moverlo un poco para que creo que se creo que se dejó de compartir oh entiendo ok compartir escritorio se me estaba silenciando el el micrófono mientras escribía si Hangout me hace esa jugada a mí no entiendo porque solo me lo hace a mí cuando Álvaro escribe con su teclado mecánico no lo silencie cosa para rara ¿no? sí ¿ya ves mi pantalla? sí ya listo mire estoy partiendo de una carpeta totalmente vacía no tengo absolutamente nada solamente aquí mi carpeta edetaller voy a crear aquí un nuevo archivo al que puedo ponerle cualquier nombre siempre y cuando sea .go al final lo voy a llamar main pero yo pudiera colocarle solamente edetaller o pudiera colocarle mi servidor o como yo quiera así que voy a llamarlo edetaller edetaller.go y este archivo lo que sí es imprescindible es que pertenezca al paquete main porque este va a ser el punto de entrada de la aplicación y pues el único archivo que va a tener la aplicación hacemos un import de lo que necesitamos que en este caso lo único que necesitamos para hacerlo lo más básico posible es importar esta librería que ya está incluida dentro de go o sea esto hace parte de la librería estándar que es como se conoce así nomás y creo una función llamada main que va a ser el punto de la aplicación el punto de entrada entonces el punto de entrada siempre es de un paquete main su función main y solamente va a existir un paquete main y solo va a existir una función main entonces por aquí va a arrancar todo y lo que hago es crear una variable la voy a llamar muts va a ser el multiplexor o va a ser el ruteador y esto lo uso de ese paquete HTTP uso esta función o este método llamado new server nodes y ya ahí tengo un ruteador ahora lo que hago es crear una variable file system para decirle de qué carpeta o cuáles archivos estáticos voy a estar sirviendo entonces de HTTP uso acá un file server y le digo acá cuál va a ser la carpeta la carpeta también uso este método para que me sirva todos los archivos que contenga HTTP.dir y aquí le digo que la carpeta va a ser cualquier carpeta no se tiene que llamar public no se tiene que llamar www no se tiene que llamar public bajo HTML pero por convención se suele llamar public luego le digo a ese ruteador o a ese muts o a ese multiplexor que va a haber un manejador un handle que cuando llame a la diagonal o después de la diagonal cualquier nombre de archivo busque en ese sistema de archivos o en ese directorio que he configurado en esta variable luego simplemente le digo HTTP que escuche y sirva en cualquier puerto que yo aquí le indique que pues suele ser el 8080 más conocido o el 80 directamente pero yo quiero ponerle uno cualquiera por ejemplo el 1700 porque ese número me gusta porque lo quiero usar y acá simplemente le digo cuál va a ser el ruteador o el multiplexor que va a estar escuchando las rutas o que va a manejar las peticiones que lleguen en este caso es muts muts que lo creamos acá muts que le agregamos acá la configuración para que sirva los archivos estáticos y ya pero en cuántas líneas 10 y lanzamos acá obtenemos el primer error ¿qué pasó? resulta que con con Atom nos raya acá con rojito diciéndonos qué pasa y aquí abajo no sé si alcanzan a ver pero me dice que me falta una coma y es que estos son dos parámetros parámetro 1 la ruta parámetro 2 acá está el file system o el sistema de archivos estáticos muy bien guardo cambios ya no me dice nada más esta vez tengo 11 líneas contando la última línea en blanco ¿cómo ejecuto esto? bueno ya estando en la carpeta ubicada hago pero Daniel te faltaría la carpetica del index o no lo vas a mostrar ah por supuesto tiene que vamos a crear esa carpeta gracias Alexis public y acá en la carpeta public voy a crear un nuevo archivo todos los archivos que crea acá no necesariamente tienen que ser .html yo puedo servir html css javascript ¿sí? pero sí voy a crear el index .html y acá voy a escribir hola mundo hola mundo con go sirviendo guardo cambios y ahora sí aquí simplemente hago un go room bueno hay una cosa a tener en cuenta acá yo puedo correr esto en memoria con un comando es decir que no se genere ningún binario o puedo construir un binario para yo compartirlo con cualquier otro desarrollador o con cualquiera que quiera ejecutarlo simplemente hago esto go build enter y si se fijan acá apareció un binario llamado edetaller sin extensión porque yo estoy en Mac si estuviera en Windows aquí me aparecería un edetaller.exe y luego para ejecutarlo simplemente hago esto nombro al archivo ejecutable o binario si fuera en Windows pues aquí diría edayer.exe doy enter aquí me pide permiso que si quiero aceptar conexiones entrantes pues digo que sí porque este es un servidor y lo que voy a hacer y lo que voy a hacer ahora es ir acá al navegador y acceder a localhost dos puntos y el puerto que yo definí que fue el 1700 que me gusta ese número ya mírenlo aquí está hola mundo con go sirviendo archivos y cuántas líneas fueron 11 y si nos metemos con líneas pues podemos colocar todo esto en una sola línea pero no es solamente por eso es que miren lo fácil que es leerlo y entenderlo aquí se creó un ruteador aquí se le dijo cuál carpeta static iba a servir aquí se creó un manejador de rutas para indicar aquí qué ruta en el navegador vamos a colocar y aquí le estamos diciendo pues que cualquiera que tenga el nombre de un archivo se va a servir y aquí le decimos por cuál puerto y cuál va a ser el ruteador y ya ahí está hecho super acá nos están preguntando que si go es programación orientada a objetos bueno go si es programación orientada a objetos recuerda que dependiendo de los autores de la documentación que tú estés leyendo algunos hablan de los pilares específicos de la programación orientada a objetos y dentro de ellos uno de los pilares es la herencia go no tiene herencia go utiliza composición ¿sí? incluso muchos autores dicen que es mucho mejor utilizar la composición sobre la herencia porque tú tienes más control de el uso del objeto que estás componiendo ¿sí? a mí personalmente me gusta muchísimo más la composición ¿por qué? porque yo protejo más los métodos o las varía o perdón los atributos de aquel objeto que estoy componiendo ya que yo le puedo decir cuáles sí muestre y cuáles no muestre cuando tú heredas generalmente cuando tú heredas si estás heredando todos los métodos públicos todos automáticamente son accedidos por el hijo ¿vale? entonces si tú no quieres por alguna razón que algunos métodos o algunos atributos no sean accedidos por el hijo tú en la composición controlas cuáles sí y cuáles no entonces go si es un lenguaje de programación orientada a objetos pero no se basa sobre los cuatro pirales específicos de los que habla la programación orientada a objetos clásica ¿ok? una pregunta que a mí personalmente nunca me ha gustado nunca me ha gustado que nos digan diferencias entre o mejor comparación entre el lenguaje y el otro a mí personalmente no me ha gustado pero yo sí puedo hablar de unas diferencias entre Go y Java porque ustedes saben que Java es un lenguaje que a mí personalmente también me apasiona que llevo muchísimos años con él pero eso es como esas relaciones de amor y odio donde estás enamorado media horita y te odias diez minutos pero vuelves y te reconcilias algo así entonces ¿qué diferencias encuentro yo con Java? cosas iguales son altamente tipados ambos ¿ok? Java no es 100% compilado pero se compila para ejecutarlo sobre una máquina virtual ¿ok? sin embargo Go tiene una facilidad bastante bastante más grande porque es más sencillo no es tan verboso como Java ¿ok? Java sigue siendo excelente sigue siendo el número uno en la lista de TOE se sigue utilizando para muchísimos proyectos porque es excelente herramienta pero la línea de aprendizaje o la curva de aprendizaje de Go es muchísimo más corta muchísimo es una comparación muy tremenda ¿ok? y cositas como la concurrencia ¿cierto? para que el lenguaje de programación sea más eficiente cuando o mejor el código sea más eficiente cuando se está ejecutando escribir el código para la concurrencia en Go es muy sencillo es supremamente sencillo en Java es un poquito más complejo ¿ok? entonces en cuanto al lenguaje de Go las ventajas es eso su curva de aprendizaje su sencillez porque es menos verboso y para escribir aplicaciones concurrentes es mucho 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 más sencillo realmente si realmente Go ofrece ofrece ventajas hay que tener algo en cuenta señores es que Go fue hecho para resolver o sea hay lenguajes que vienen escalando que vienen evolucionando que se vienen adaptando incluso hay muchos lenguajes que son académicos o sea lenguajes que que tienen una función no porque el creador del lenguaje dice tiene que tener esta función sino porque los lenguajes de ese tipo tienen esa función pero Go no no fue así o sea la gente de Google dijo queremos un lenguaje adaptado a los tiempos de ahora que se resuelva mira incluso tú sabes dónde ves que el lenguaje está tan adaptado a los tiempos de ahora en el en el formato en lo del Go FMT o sea se sabe que se pelea mucho entre los desarrolladores cuando que ah que una tabulación que esto y la gente de Google dijeron oye que sea así y ya y se acabó el problema porque es que no es para para que esté perfecto en los ojos de todo el mundo no es un lenguaje que resuelva hasta ahí tú ves la política de ello o sea es hacer las cosas bien y que funcione hicieron un lenguaje muy minimalista y extremadamente potente es que yo lo dije en un video en creo que fue en una transmisión de nosotros Go para no decir el único es de los pocos lenguajes que yo veo código de otra gente y lo entiendo o sea tú entras a Geek Hub y empiezas a navegar código de librerías que están un poco famosas ahora en Go y tú entiendes el código o sea tú nada más vas leyendo mira aquí hace esto aquí hace el otro entonces en algunos lenguajes no voy a mencionar el nombre para que nadie se sienta mal con si es su lenguaje pero tú la A con A por B es una cosa pero A por B y una A un chima para allá ya eso es una clase que hace mil cosas entonces si la persona no está en el contexto no entiende ese código y con Go eso no pasa entonces realmente es un lenguaje que es para mí a futuro es lo mejor que hay y lo están adaptando a todo Alexi no sé si leíste por ejemplo que están migrando más arquitecturas o sea lo vamos a tener en más equipos diferentes el internet de las cosas ustedes saben lo que sea el dispositivo una licuadora con internet con un procesador o algo así o sea Go está siendo preparado para estar en todos esos sitios de manera fácil así que señores como dicen yo soy evangelizando Go es el futuro como es que dicen Go es el pastor con él nada nos falta tiene todo en la librería todo está en la librería así es verdad es verdad super chévere también les recuerdo que tenemos tenemos el Slack oficial en español para que ustedes se inscriban y puede solicitar su invitación a través de un formulario que hemos dejado en el Twitter oficial que estamos estrenando he dejado el enlace en el chat he dejado el enlace en el chat ahorita como, como, como para que den click ahí también me estoy estrenando ¿cómo fue? sí, es que estamos estrenando hoy hoy fue lanzado oficialmente twitter.com diagonal Golan S de español Golan S ahí ustedes entran y el tweet más reciente dice solicita tu invitación al Slack oficial simplemente llenan ese formulario y están dentro ahí nosotros estamos hablando de Go constantemente hay muchas personas ya ahí y estamos resolviendo problemas cositas que se nos vayan presentando en el día a día que no sepamos resolver por nosotros mismos solicitamos ayuda y la tenemos ahí con la comunidad en español es recalcable eso oye sí y y se mueve bastante bastante y todos llegan aportando cuando hay alguna duda todos contestan es muy chévere porque como es en español es muy fácil entender el inconveniente que se está que se está presentando para alguna persona hace poco por ejemplo uno de los integrantes a que también le mandamos un saludo es a César que muy activo en el Slack de Golan en español tenía un inconveniente para para hacer la compilación hacia desde Windows para consumir la la base de datos de Oracle y entre todos dando un poquito ideas logró solucionarlo fue espectacular de verdad que es algo que a uno le llena de satisfacción que se puedan resolver esos problemitas que son muy muy específicos muy puntuales pero que entre todos con una ideita se soluciona entonces ahí queda para que vengan y se 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 inscriban al Slack y compartamos información entre todos hay templates en líneas en go como jace el doran test go tiene un manejo de plantillas para texto y para html que la verdad son muy sencillas de administrar, son muy limpias, esa es la palabra que quería o sea, son muy limpias esas plantillas y se pueden hacer cosas espectaculares, entonces sí, sí hay y es muy muy chévere Mira, veo una pregunta que dice ¿en qué mejor hago frente a Node.js? Señores, realmente siempre tenemos ese rol de andar comparando todo, o sea, siempre querer comparar con lo que hay y siempre buscar lo de un lenguaje, buscarlo en otro lenguaje, pero por ejemplo Go es un lenguaje que fue hecho para resolver ciertos aspectos y fue hecho a criterio de los creadores, o sea, no fue un lenguaje buscando complacer porque este lenguaje es popular y este lenguaje tiene esto, vamos a hacerlo nosotros o sea, la mayoría de cosas que ustedes ven en Go que están en otro lenguaje, o sea, no no nativo, pero por ejemplo muchos frameworks y librerías son personas que de ese lenguaje han migrado a Go y pues ellos dicen esta librería me gustaba esta librería me resuelve eso y lo implementan en Go pero el core de Go o sea, lo que hicieron la gente de Google no fue buscar que Go sea compatible con con los demás lenguajes o buscando una fácil transición, sino Go fue hecho para hacer esto y lo hicieron de una manera con respecto a Node.js no sabría cómo explicártelo de una manera técnica pero te podría decir que tú vas a notar la diferencia entre Go y Node.js cuando tú tengas un millón de peticiones por segundo ahí tú vas a notar la diferencia o sea, cuando tú cojas Node.js y estés manejando un millón de peticiones por segundo y tú veas gráficos de Go y veas gráficos de Node.js ahí tú vas a notar la ventaja de Go sobre Node.js porque Node.js cuando salió y ahora mismo es un boom por su eficiencia comparado con otro bueno, aunque Node.js en sí no es un lenguaje pero el entorno comparado con entornos de Ruby o de Python y cosas así es realmente muy muy rápido y y eso pero realmente comparado con Go en eficiencia Node.js se queda un poco atrás pero no o sea no es que tampoco Go como dirían en mi país en carreras de de motores o de vehículos aquí le dicen no le saca dos postes de luz o sea los postes de luz están en la calle entonces dicen no le saca dos postes de luz de distancia pero sí cuando cuando estamos trabajando en grandes capacidades se nota porque recuerden algo Node.js no deja de ser un proceso o sea Node.js si maneja la el procesamiento asíncrono ¿verdad? pero en sí no como como Go cuando Go saca una Go rutina técnicamente Go está sacando otro proceso o sea un proceso es como casi ejecutar otro programa independiente cuando Node.js está trabajando de manera síncrona no lo hace así o sea no el manejo de los hilos es muy diferente entre Go y Node.js recuérdense un hilo tiene un costo como de dos megabytes o cuatro megabytes una Go rutina tiene un costo de dos kilobytes ¿me entiende? entonces nosotros en la Go rutina lo que otro lenguaje tiene que sacar un hilo para hacer una función Go saca una Go rutina entonces imagínense si al otro sacar un hilo para una función le va a costar cuatro megabytes de memoria o dos no me acuerdo cuántos megabytes son a Go le va a costar dos kilobytes ¿me entienden? entonces ahí esas son algunas de la diferencia bueno super muchachos comienza el curso de Go desde cero en escuela digital este curso supremamente especial ha sido preparado por el profesor Daniel ustedes ya conocen al profesor Daniel del curso de PHP desde cero y del curso de Git desde cero y también ha sido preparado por mí que ustedes me conocen por el curso de Java desde cero y bases de datos desde cero entonces es un verdadero placer anunciarles el curso de Go desde cero de escuela digital lo hemos venido preparando desde hace un buen tiempo nos hemos dedicado exclusivamente a mirar cuál es cuál es el contenido que de verdad debe tener este curso en escuela digital para que ustedes tengan un excelente dominio inicial de Go pero con este curso de Go vamos a aprender a hacer muchísimas cosas entonces ¿qué hacemos? ¿leemos el contenido? sí por supuesto hoy día ya entre Alexis Daniel y Alejandro les han contado muchos de los beneficios de Go ¿por qué? ¿por qué aprender Go? porque es una tecnología que tú deberías conocer y las proyecciones hacia futuro así que quisiéramos ver el temario vamos a ver de qué se va a tratar este curso que ojo es el curso con el que cerramos el 2017 perdón el 2016 este año yo ya estoy pensando en el próximo año por las metas este año cerramos con el curso Go desde cero va a ser el primer curso que va a ser dictado en escuela digital por dos profesores en simultáneo ya no sé cómo se van a organizar va a ser cinco minutos va a dar cada uno no sé cómo harán pero este pero va a ser súper chévere y entre los dos han preparado un temario súper detallado como como solamente los pueden ver ustedes en escuela digital no hay y lo digo sin temor a equivocarme no hay otra propuesta afuera que prepare temarios con ese nivel de detalle no existe no hay los reto en serio los reto a que vayan y me digan miren este lugar que hace temarios más detallados que fuera digital aquí tú sabes que vas a ver en cada clase aquí no es que vas a aprender cómo levantar un servidor en Go vas a aprender a hacer tal cosa cinco ítems y ya no pueden ver ustedes clase por clase con fechas todos los temas que se van a tratar Alex le damos una mirada al temario súper entonces para cerrar con brochero el 2016 qué vamos a ver con el curso de Go en la introducción al curso de Go vamos a ver algunos casos de éxito porque Go es tan tan espectacular vamos a ver un poco del playroom que vimos el día de hoy vamos a ver cómo es la estructura de un archivo de Go vamos a hacer el clásico la mundo vamos a ver la instalación en diferentes sistemas operativos cómo es que se instalan los diferentes sistemas operativos vamos a ver qué son las variables de entorno y vamos a ver cómo se compila y se ejecuta en Go eso el primer día el solo primer día ya vamos a estar haciendo todo eso el siguiente día lo que vamos a ver es ya vamos a mirar qué son las variables y las constantes vamos a ver cómo es que se hacen los comentarios vamos a hablar de los tipos de datos en Go que esto es una particularidad muy interesante y es que todo puede ser un tipo de dato entonces una función es un tipo de dato un tipo de dato es un tipo de dato se escucha muy raro pero así es entonces eso lo vamos a ver vamos a ver qué es el valor cero de los tipos de datos vamos a ver las operaciones aritméticas y el casting entre tipos de datos ok luego vamos en el 2 de diciembre vamos a ver qué son ya el control de flujo vamos a ver las condicionales simples el scope de las variables los operadores lógicos las condicionales dobles las condicionales múltiples las condicional consistencia inicial que esto es algo muy lindo en Go el switch y la diferencia con los demás lenguajes yo creo que cada vez que hablo del switch Alejandro me recuerda día y noche te tengo presente con el switch exactamente porque es que el switch en Go es totalmente diferente a los demás lenguajes en el sentido de que no utilizamos el break sino que tiene un concepto diferente y vamos a utilizar en vez del break un fallthrow para realizar el proceso que tenemos en los otros lenguajes el switch sin condición que también es súper lindo bastante bastante poderoso y ahí terminamos la primera semana es decir con la primera semana hemos visto muchísimo contenido muy muy interesante en la semana 2 que vamos a ver vamos a ver los Arrays los Slice los Maps y los Struck ahí comenzamos el primer día el segundo día de la semana 2 vamos a ver los ciclos que es algo también hermoso digo lo que decía Alejandro hace un momento generalmente en los otros lenguajes de programación te dicen bueno vamos a utilizar el for o vamos a utilizar el while o vamos a utilizar el do while aquí en Go solamente tenemos que aprender a manejar el for pero el for tiene diferentes presentaciones o diferentes sabores entonces vamos a ver el for clásico el for continuo el forever que es como un ciclo infinito el for range para poder recorrer los Arrays los Slides los Maps que hemos visto en clases anteriores y vamos a ver el uso del guión bajo para evitar el uso de datos porque Go tiene algo muy bonito en su compilador y es que las variables que tú declaras pero no usas el compilador te dice oiga esa variable no sirve para nada huélela no vamos a tener basura en tu código no te voy a dejar tener basura en tu código entonces hay momentos en donde necesitamos evitar el uso de algunas de algunas variables entonces vamos a utilizar el guión bajo ¿vale? el siguiente día que es el 9 de diciembre vamos a ver las funciones que vamos a ver cómo se declaran las funciones vamos a ver cómo podemos devolver múltiples valores dentro de una función la función con valores de retorno nombrados que eso lo veremos dentro de la clase que son las funciones con un número de variable de parámetros con un número de variable perdón con un número variable de parámetros que en inglés es como variadity donde podemos decirle cualquier cantidad de parámetros vamos a ver qué son los errores vamos a ver las funciones anónimas punteros a recibir punteros como parámetros de una función vamos a ver los paquetes pero ya explicando cómo es que funcionan los paquetes en sí y vamos a ver la visibilidad de los tipos de datos en otros lenguajes de programación los conocemos como públicos o privados en Go aquí si nunca entendí por qué los llamaron simplemente exportados o no exportados pero las personas que venimos de lenguajes de programación como Java los conocemos como públicos y privados ok esa es la semana 2 vámonos para la semana 3 vamos a ver en la semana 3 comenzamos a ver lo que son los métodos ok las interfaces vamos a ver unas funciones preconstruidas muy interesantes que se llaman Defer Panic y Recover ok supremamente interesantes para el manejo de algunos procesos dentro de Go el día 14 de diciembre vamos a ver las Go rutinas todo lo que tiene que ver la concurrencia en Go supremamente vamos a ver hacer unos ejemplos bastante sencillos pero que nos van a hacer entender específicamente cómo es esto de las de las Go rutinas entonces vamos a ver la definición de la concurrencia la definición correcta de paralelismo cómo es que la concurrencia nos permite generar un mejor paralelismo y creamos Go rutinas y vamos a ver qué son los canales que nos permiten intercambiar información entre las Go rutinas listo el 16 de diciembre vamos a ver Go web ya enfocado a la web vamos a ver cómo servimos archivos estáticos vamos a ver qué son los handle los handle foo vamos a servir html pero con datos vamos a hacer un template de html para enviarle datos y vamos a ver una introducción a un paquete bastante interesante de persistencia de datos que se llama gorm ok es uno de los ORM más usados y más populares dentro de la comunidad de gorm vale y la semana 4 nos vamos a dedicar los 3 las 3 clases a hacer toda una aplicación una aplicación que va a ser en la vamos a diseñar como una API Redful completa por acá en las preguntas nos preguntaban que si vamos a ver el CRUD aquí está dentro del proyecto final vamos a hacer el CRUD con una API Redful completica no sé si podemos decir qué es el proyecto Daniel yo creo que es mejor dejar la sorpresa porque es que es tan sorprendente que podemos durar aquí una hora más hablando de él y toda la que va a tener porque es que es muy chévere está quedando muy bonito pero yo creo que sí aunque sea comentarlo y luego hacemos otro detalle en más detalle pero al menos que es porque tú sabes que eso es la que a la gente le motiva inscribirse el curso de acuerdo entonces que lo comente Alexis porque yo no me puedo retener el proyecto final va a ser un sistema de comentarios completo vamos a tener los usuarios van a tener la opción de comentar vamos a poder responder a los comentarios y vamos a votar por esos comentarios vamos a ver si el comentario de verdad es importante para la comunidad o no pero todo lo vamos a hacer con API RESTful lo vamos a guardar en una base de datos de MySQL vamos a aprender a utilizar una herramienta que se llama Postman para validar todos nuestros API RESTful va a ser espectacular el proyecto final ¿ok? va a ser un disco en Go va a ser un disco en Go exactamente wow que alucinante que usarán como Fronen bueno este proyecto va a ser tan lindo tan lindo que el backend toda la parte todo el backend todo el backend lo estamos haciendo entre Daniel y yo pero el Fronen nos va a ayudar obviamente Álvaro entonces están preguntando que que utilizarán como Fronen no entiendo no entiendo la pregunta me imagino que si se va si se va a utilizar alguna librería ajá correcto el chiste el chiste acá es que eso es eso depende del equipo de Fronen o sea el chiste acá con Go es que se va a crear la API que el Fronen va a consumir exactamente se puede hacer es decir el Fronen puede hacerlo con la librería que quiera o si lo quiere hacer con Vanilla con Javascript Vanilla si quiere Vanilla si quiere JQuery si quiere React Angular lo que te dé la gana porque en este proyecto se va a dar la API que el Fronen va a consumir y con eso va a crear sus vistas exacto entonces tal como decía Álvaro de verdad ninguna propuesta hace lo que hacemos en Escuela Digital y es darte a detalle lo que vas a ver y el día que lo vas a ver ok estaríamos terminando el 23 de diciembre un día antes de Navidad de la última clase comemos panetón aquí comemos en Colombia comemos lechona y tamale ah lechón come acá comen pavo o muy buenos ah bueno también pero es más popular la lechona y el tamale como es cada país bueno con arbolito y gorrito entonces terminamos el curso claro que sí va a estar espectacular de verdad que es un tema que nos apasiona y nos invitamos para que vengan y aprendan a hacer cosas sorprendentes con go ahí yo me muestro por acá fantástico y como ustedes saben amigos siempre tenemos el descuento por lanzamiento hoy y mañana bueno en realidad hasta el lunes al mediodía porque siempre nos piden eso nos dicen hoy no encontré banco abierto o lo que fuera no dame plazo hasta el lunes y como ya es casi mediodía vamos a dar el descuento por dos días completos hoy y mañana y bueno y el mediodía del lunes van a tener este descuento que ustedes pueden ver ahí el precio normal como ustedes pueden ver en el link este a ver voy a quitar el foco para que sea automático ok ahora sí el precio normal como ustedes ven ahí es de 40 dólares 40 dólares a cambio de cuántos son más de 20 horas de clase te sale a un promedio de 2 dólares la hora o sea hasta si tú ganaras eso te sentirías ofendido es muy económico muy muy económico 2 dólares la hora o sea con profesores expertos que te van a guiar desde cero como son todos nuestros cursos también somos la única propuesta que enseña desde cero sin que tú tengas conocimientos y llevándote con una secuencia correcta desde cero hasta tu primer proyecto final entonces son más de 20 horas de clase en vivo le puedes hacer preguntas al profesor le puedes hacer tus consultas con ejercicios en vivo con los materiales para que tú los puedas descargar esto es fantástico ya ustedes saben cómo es nuestra propuesta así que aprovechen hoy y mañana el descuento de lanzamiento para el curso Goal desde cero muy bien acá que dice líderes de la industria ah no esa es frase de esa es otra frase bien entonces como ustedes ven tenemos la tenemos también la web que la estamos rediseñando para que la experiencia sea mejor les cuento que para 2017 2016 ya no pero estamos trabajando en eso para 2017 la plataforma de cursos y la web pública se va a unificar va a ser una sola ya no van a ser dos separadas y esto que ustedes están viendo aquí con el link que les hemos pasado para el curso de Go eso que les hemos pasado para el curso de Go es una primera muestra es una primera muestra de que queremos crear una interfaz muy fácil de usar una interfaz entendible una interfaz intuitiva que no te marea faltan cosas por mejorar ahorita vamos a terminar y terminando el taller vamos a corregir las direcciones para que ya no estén en este subdominio sino que estén en el dominio original y ya ustedes se pueden inscribir masivamente ya se pueden inscribir masivamente el curso así que amigos muchísimas gracias vamos a hacer en estos días un taller de preguntas y respuestas donde por ahí vamos a hacer un sorteito hoy día ya se nos ha ido el tiempo para hacer el sorteito pero si les prometemos que lo vamos a hacer en esta semana y bueno empiecen a compartir este anuncio del curso de God desde cero ahorita lo vamos a poner también en redes sociales para que ustedes se puedan inscribir creo que sería todo están preguntando los horarios Álvaro ah los horarios los horarios son los horarios de siempre pero para los amigos que no los conozcan los horarios son a la 1pm hora Perú que sería la misma hora de Colombia la misma hora de Panamá México ahorita está una hora menos no sé hasta cuánto dura ese cambio de horario supongo que durará bastante tiempo así que México sería mediodía para Chile Argentina Uruguay Paraguay toda esa franja es 3 de la tarde Bolivia Venezuela Cuba República Dominicana serían 2 de la tarde y España 7 de la noche horario en Argentina 3 de la tarde lo vamos a publicar bien buena observación se me chispó quiero no poner los cerebrales de torte pero ya lo voy a poner ya ahorita mismo lo pongo ¿qué pasó con Rafa? nos preguntan Rafa estuvo acá solo que tenía unas diligencias que hacer pero estuvo al inicio y tuvo que irse corriendo a hacer unos asuntos bien amigos entonces este es el curso voy a terminar voy a cerrar compartiendo mi pantalla para que ustedes lo puedan ver ahí está fantástico vamos a ver un agresivo ahí está muy bien go desde cero después de digital pueden inscribirse ya mismo aquí están los medios de pago en Perú Colombia y algo que nos han preguntado mucho también yo no tengo ni Paypal ni tarjeta de crédito necesito otro medio de pago puedes pagar por Western Union lo hemos agregado directamente porque a veces la gente nos hacía la pregunta y era todo mándanos un correo te reviamos el correo entonces aquí tienen los medios de pago puedes pagar en Perú en moneda local en Colombia también en moneda local o envía Western Union desde cualquier país con el precio que ustedes pueden ver por acá pregunten en la oficina local de Western Union de su ciudad cuál es la comisión porque ellos le aplican una comisión tengan en cuenta que si tú quieres enviar un pago directo 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 la comisión que te cobra Western Union es un poquito mayor tú puedes hacer un pago que se transfiera al día siguiente con lo cual la comisión es menor así que aprovecha esa opción porque tampoco es debido a muerte de retirar el dinero en un minuto aprovecha la opción de que retiren al día siguiente y la comisión te va a salir menos vía Western Union así que esa es la otra opción que tenemos en Paypal no está hecho el descuento oh lo voy a hacer ya mismo voy a dejar de compartir pantalla y algo final mientras voy poniendo el descuento en Paypal nada invitarlos a que se inscriban a este curso que va a ser de verdad espectacular es algo que como les decía al principio actualmente está muy muy fuerte en el mercado y va a seguir siendo muy fuerte tal como lo dijo Alejandro entonces bienvenidos al curso las personas que ya nos conocen a Daniel y a mí pues ya saben cómo estamos dictando los que no les aseguramos una excelente experiencia ok entonces vengan y nos vemos en el curso genial Daniel o Alejandro Alejandro ¿qué podías decir para cerrar sobre Go? ¿por qué deberían aprender Go en pocas palabras? bueno en poquitas palabras sería porque sí no porque sí eso sería muy muy pocas palabras porque sí porque es un lenguaje del futuro lenguaje eficiente y que es que la lógica mía dice que si con ese lenguaje ahora mismo es técnicamente lo más robusto o sea para hacer aplicaciones potentes de una manera sencilla si ese ahora mismo es el lenguaje que se perfila así ¿por qué no aprenderlo? ¿por qué estar en otra cosa? ahí en el chat pusieron ahorita que hay que adaptarse al cambio señores eso es verdad o sea quizá usted un máster en Java un máster en Cichar o algo pero señores las cosas van cambiando cuando Node.js salió nadie conocía a Node.js porque lo crearon en ese año y ya Node.js es súper conocido entonces Go ahora se está dando a conocer o sea pero no a conocer por publicidad ni porque Google invierte en anuncios en comerciales sino porque las grandes empresas lo están utilizando Uber Dropbox Facebook Netflix o sea es que ahora mismo si usted entra a GitHub y pone el ranking de no es el de los lenguajes sino el ranking de las librerías y se va a Go para ver las librerías de Go que están más adelante si usted se va a los repositorios son los repositorios de Facebook los de Netflix los de Google o sea que las grandes compañías están cambiando o sea no un cambio general son curiosamente Alejandro las compañías que requieren más poder más rendimiento exacto sí exacto es así Netflix requiere muchísimo poder para funcionar exacto y recuerden por ejemplo que ahora mismo Docker y Kubernetes eso se está en boca de todo o sea ya usted para subir una aplicación es un contenedor en Docker y eso y Docker está hecho en Go o sea es que realmente Go mira para mitad del 2017 ya Go yo encuentro que va a estar entre los primeros no voy a decir 10 entre los primeros 8 lenguajes más populares del mundo y se va a requerir en todas partes ahora mismo la demanda incluso ahora se gana creo que se gana muchísimo también porque no hay no hay mucha gente que sepa Go si usted hace este curso de escuela digital usted va a ser de los primeros que va a saber Go con fundamento o sea no que Go y que vi un tallercito que dieron por ahí un curso que era gratis después lo desaparecieron no sé por qué no usted va a saber con fundamento va a poder trabajar en Go entonces de aquí usted acaba el curso en diciembre dos meses más de práctica usted por su cuenta implementa alguna cosita en marzo usted dice yo trabajo en Go dime que es lo que tú quieres que te haga en Go entonces yo encuentro que deben aprovechar este curso porque Go es el lenguaje del futuro y digo y me la juego que en este 2016 Go va a ser el lenguaje del año porque no veo quién le puede quitar ese puesto porque lo que están en primeros lugares se mantienen igual sin ningún boom y Go viene desde el lugar 40 al número 3 y va a terminar en los primeros 10 así que creo que este curso no pudo salir en mejor momento la verdad genial Alejandro muchas gracias este falta un meme Alejandro no tocando la puerta tiene un minuto para hablar de Go si la verdad que si debiera armar uno y así la camisita blanca y la corbata conoce Go bueno nosotros también estuvimos todas las tardes no sé si hoy va a haber excepción no hay excepciones ah habló David para tratar de hacer meme si ya fuera bueno si puede hacer meme conoce Go pero si tú lo piensas y aplica porque Go es mi factor con él nada me falta y con la librería de Go nada nos falta o sea que se aplica todo está en Go todo lo que tiene sentido está en Go acá Gerardo dice ahorro de máquinas sencilla de lenguaje velocidad de compilación velocidad de ejecución y mi hijo lleva más de dos años en Go para Bakken es brutal wow ya ven ahí hay otro amigo que ya trabaja él con Go y pues él puede ver los beneficios reales justamente ahorro de máquinas claro porque cuando cuando tu aplicación necesita más rendimiento la manera más rápida es comprar más fierro ¿no? comprar más fierro y pues pero eso cuesta pues cuesta bastante billetes o sea necesitas otro servidor otro servidor otro servidor y más fierro y más fierro y más fierro bien entonces amigos vamos a seguir hablando de Go durante la semana y nosotros les vamos a ir contando ya está el descuento con Paypal en la página así que si ya quieren inscribirse y aprovechar ese descuento aprovechenlo de una vez estoy poniendo nuevamente el link en el chat en el chat de este de taller así que aprovechen de una vez para inscribirse y nos vemos durante la semana vamos a seguir hablando de Go porque toda esta semana es la previa al curso de Go no es solamente hoy toda la semana es la previa del curso de Go así que todos los días les vamos a estar contando cositas sobre Go para que ustedes vayan entrando en materia y vayan viendo por qué deberían inscribirse a este curso muchísimas gracias entonces amigos por participar en el taller de hoy gracias Alejandro Alexis Daniel y nos vemos en la próxima ocasión el próximo sábado con otro tema súper interesante del mundo de la tecnología en un nuevo E-Taller hasta la próxima gracias chao 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 Gracias.